La Corte Suprema de Justicia creó la Oficina Técnica para la Inscripción de Bienes Comisados a través de la Acordada 1438 de agosto de 2020 para coordinar la inscripción de bienes comisados que tienen relación a diferentes delitos. El responsable de la dependencia Alcides Insaurralde comentó que ya entregaron cinco vehículos, algunos de ellos ya fueron rematados en la primera jornada de subasta pública organizada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Actualmente existen 23 vehículos inscriptos y la gestión se realiza entre los registros de automotores. Octubre más o menos empezamos en este tema de la inscripción de bienes comisados, estableciendo primero un marco de trabajo en base a lo que es la acordada que nos va diciendo los documentos que tenemos que adjuntar para la inscripción de un bien comisado a nombre de la Senadico. También nos fuimos encontrando con algunos detalles como el tema de la nacionalización de vehículos que no están ingresados al país. También en ese sentido, ante la dirección de los registros públicos, previamente catastro y después registro público ya inscribimos seis inmuebles de diferentes causas. Algunas son del tema del narcotráfico y otras son relacionados a otro tipo de delitos. Entonces tenemos hasta el momento ya seis inmuebles inscritos a nombre de la Senadico. También indicó que se encuentran trabajando con responsables de la Senad, la Procuraduría General de la República, DINAC, entre otros entes, para gestionar la inscripción de otros bienes comisados. El próximo sábado 27 de marzo se tiene prevista la subasta de vehículos de alta gama y otros, joyas en oro de 14 y 18 quilates y muebles varios. ¡Gracias!